hola kids ya estamos listos para lo de Bob Patron ¿entonces que esperas de la pelicula de Bob Patron y estará padrissima, mi deporte que doy puede ver la pelicula en el cinemax por sus nietos plaza de la república están mal, plaza de la república está en una manifestación por favor no vayan a quedarse en el metro bus dormido gracias, les importa que hoy me tengo que ir, tengo un examen adiós Gael, recuerden entonces que suscríbase al canal y ya lo saben vamos a ver Bob Patron a ver que le pareció a Gael ahora soy el deportero Gael es de mi canal ¿cuál es tu canal Gael? es Gael es Gael bueno pues ahí está entonces si quieren una segunda parte para que Gael nos platique que le pareció la pelicula de Bob Patron vamos a llegar a ¿qué te parece unos 50 mil likes Gael? ¿estás de acuerdo? ya dije 50 mil likes entonces ¿cuánto? ¿100 mil? 200 mil likes un like perfecto un like y con eso tenemos la reseña de Gael ¿de acuerdo? bueno, adiós Gael, cuídate mucho no 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 no